De las lunas, la de octubre es más hermosa Porque en ella se refleja la quietud De dos almas que han querido ser dichosas Al arrullo de su plena juventud Corazón, que ha sentido el calor de una linda mujer En las noches de octubre Corazón, que ha sabido sufrir y ha sabido querer Desafiando el dolor Hoy que empieza la vida tan solo al pensar Que tu amor se descubre El castigo de ayer que me diste tan cruel Parece que murió Si me voy No perturbes jamás la risueña ilusión De mis sueños dorados Si me voy Nunca pienses jamás que es con único fin De estar lejos de ti Viviré Con la eterna pasión que sentí Desde el día en que te vi Desde el día en que soñé Que serías para mí Desde el día en que soñé Desde el día en que soñé Desde el día en que soñé ¡Gracias!